Hoy finalizó el taller sobre mitos del adobe, impartido por Cáritas de la diócesis de San Marcos. Este taller fue impartido por varias organizaciones que son especialistas en la construcción. Uno de los objetivos de las capacitaciones es poder estudiar a fondo los diferentes métodos de construcción, ya que en Guatemala aún confían en este tipo de productos, construidos de barro y paja, y por consiguiente la construcción. Donde estamos analizando la situación de la construcción con adobe, o sea, la construcción con tierra en el país, que evidentemente hay mucha demanda, hay mucha confianza todavía, otra vez, para decirlo así, en construir con adobe. Y lo que estamos buscando en este taller es socializar, o sea, enseñar realmente las experiencias que hay, las buenas experiencias, también conocer los límites, o sea, saber lo que se debería de hacer. En el altiplano de San Marcos, varios pobladores optan por construir con este tipo de materiales, según ellos, es más económico. Y hemos encontrado un grupo de unos 20, 15, 20 familias, que todos expresaron su intención de construir un adobe, porque está claro que el costo es menor y las comodidades de una casa de adobe son buenas. Ahí me acuerdo que un señor ahí dijo, es que en el adobe no tenemos tanto frío, y cuando hay calor, no tenemos tanto calor. Y las mujeres ahí, las señoras estaban todas diciendo, sí, sí, el adobe es lo que siempre hemos tenido, y lo queremos tener, si es que es seguro, si es que no se va a caer en el terremoto. Caritas espera realizar un manual para la utilización del adobe con el objetivo de difundir esta información a las áreas rurales, que son las que más utilizan estos materiales, para construcción de vivienda y poderles capacitar sobre el correcto uso de dicho material. El primero era intercambiar experiencias, tuvimos la oportunidad de tener al arquitecto Kurt Reiner, que él viene de Suiza, él ha trabajado mucho en el área de Latinoamérica, en lo que es el uso de la tierra, y precisamente en el adobe, el otro fue hacer un intercambio entre todos los participantes, hay representantes de seis organizaciones de todo el país, y el tercero era conformar una red para encontrar las mejores prácticas del uso del adobe, para poder compartirlo a nivel nacional, y vamos a obtener un manual de las mejores prácticas en aspectos constructivos. Reporta para 4 News, Eduardo Navarro.